Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, mi nombre es Teresa y hoy como todos los días vamos a comenzar nuestra lectura. Hoy antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy y luego empezamos con tu lectura. Pues comenzamos. Dios está trabajando para sacarte del dolor, la lucha y la falta de facilidades, trayendo sanidad y abundancia, con Dios todo es posible. Él puede abrir un camino cuando parece que no hay ninguno, incluso en tiempos difíciles, sea agradecido por el don de la vida, agradece a Dios porque ofrece tu vida eterna, abundancia y alegría completa. Repite, Dios está conmigo. Milagrosamente tocará tu salud y traerá bendiciones que cambiarán tu vida. Tu dolor pronto terminará y tus lágrimas dejarán de fluir, porque el increíble milagro está a punto de suceder en tu vida. Recuerda siempre que lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho realidad. Van a quedar satisfechos tus deseos más profundos. Eres precioso para mí y te amo con un amor eterno. Deseo bendecirte espiritual y financieramente, así como restaurar tu salud, finanzas y relaciones en nombre de Jesús. Ora y pide ayuda, pide orientación y lo recibirás. No temas, porque cambiaré las cosas y te bendeciré, incluso en presencia de tus enemigos. Pronto experimentarás un gran éxito en tus finanzas, espiritualidad y vida amorosa. Las oraciones todavía te protegen a ti y a tu familia. Dios proporcionará un desbordamiento de abundancia que te dejará maravillado. Las preocupaciones y cargas que solían pesar sobre ti serán levantadas y experimentarás una abundancia que nunca creíste posible. Tu salud también será tocada por el poder milagroso de Dios y bendiciones transformadoras fluirán a través de tu vida. Cosas buenas llegarán pronto, como éxito, felicidad, buena salud y relaciones sólidas. Prepárate para recibirlos con fe y gratitud. Repite, Dios está conmigo. Dios declara que espera que esta semana traiga bendiciones y habrá oportunidades en tu vida. Que Dios escuche tus oraciones y te ayude a superar los desafíos que estás enfrentando actualmente. No importa qué dificultades estés atravesando en este momento, recuerda que Dios está contigo, luchando por ti y asegurando tu victoria. Jesús ya ha derrotado al enemigo hace mucho tiempo, por eso ninguna calamidad puede dañarte. Cuando te encuentres en problemas, Dios responde a tus oraciones y te mantiene a salvo. Él tiene una sorpresa para ti muy pronto, trayendo sanidad, liberación, promoción y matrimonio. Siempre ha estado allí por ti en los momentos más difíciles y cuando necesitabas ayuda, nunca te ha decepcionado y nunca lo hará. Eres precioso para Él y te ama incondicionalmente. Repite, Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido el mensaje en el día de hoy para ti. Y ahora sí, ahora vamos a iniciar la lectura. Vamos a ver qué es lo que está por venir, qué acontecimientos están más próximos. Iniciamos con tres cartas. Tenemos un rey de espadas, un siete de espadas y el colgado. Vamos a ver. Por aquí tenemos algún tipo de dificultad. Tenemos enfrentamientos, tenemos algún problema que no le vemos un poco la solución. Es como que tenemos un poquito las cosas todo patas arriba. No terminamos de arrancar, no terminamos de fluir, no terminamos de ver las cosas, que se hagan realidad, de que las cosas se vayan dando. Aquí por lo pronto las cosas van a seguir un poco como estancadas. Para las personas que en estos momentos no tenéis trabajo, pues vais a tener que seguir en esa lucha, en esa búsqueda, en esa ir, venir, preguntar aquí y allá. Y cuando llegue trabajo, será un trabajo que no será muy duradero, será un trabajo temporal. Pero es como que las cosas van a ir lentas, van a ir despacio. También aquí podemos estar teniendo algún problema con alguna persona o de nuestro entorno de familia o nuestro entorno de trabajo, que también es donde pasamos más tiempo, donde estamos muchas horas. Y puede que tengamos ahí la figura de una persona que actúe un poquito por detrás para un poco que no avancemos, para paralizarnos un poco si queremos hacer cosas, si queremos evolucionar en nuestro trabajo o algo. Pues hay alguien que va a estar haciendo un trabajo sucio, se podría decir así, para que nosotros no avancemos, para que las cosas no fluyan, para que las cosas no vayan tan bien y tengamos, bueno, pues contrariedades o si nos tienen que renovar el contrato para que no se renueve, en fin, esta persona digamos que está moviendo ficha. Y también puede ser algún familiar que, bueno, que no le esté gustando que nosotros, pues, vayamos avanzando porque esa persona es como que no avanza, no consigue cosas y eso no gusta, eso no gusta y esté por ahí haciendo algo que no debe de hacer. De acuerdo, cada persona estará viviendo una situación completamente diferente. Bueno, vamos a continuar con tres cartas más. Bueno, aquí nos sigue hablando de que seguimos con conflicto, que nos va a costar salir de las dificultades, que las dificultades las tenemos ahí y que vamos a tener que enfrentar algunos desafíos. Sí que es verdad que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Para muchos puede que la situación se dé la vuelta y se puede dar así, como sin esperarlo, como de sorpresa. Y nos están hablando también como de una sorpresa que nos llega de dinero a través de un juicio donde nosotros digamos que hemos hecho alguna demanda, alguna denuncia de algo y eso digamos que se nos devuelve, se nos devuelve algo que es nuestro, que nos pertenece, que lo hemos reclamado y eso nos llega. Y es dinero, no es otro tipo de cosa, es dinero lo que se nos devuelve, lo que llega a nuestras manos, es dinero. Y es a través de algún juicio, alguna denuncia que hemos puesto y estamos esperando se resuelva, se resuelve favorablemente y ese dinero se es devuelto. Bueno, seguimos. Seguimos con un 7 de bastos, seguimos con un as de copas y con una reina de copas. Bueno, pues parece ser que vamos a tener momentos de salir de las dificultades y de empezar un poco a ver color, a ver la luz, a tener un poquito de alegría. Estas cartas nos hablan de emociones, de sentimientos y de cosas que vamos a tener que se van a, digamos, a dar. Muchos vais a hacer algún proyecto que os va a reportar mucha satisfacción. Puede ser que hagas alguna unión con alguna persona para montar un negocio, para poner algo en marcha, ¿no? Y te va a reportar como mucha satisfacción, mucha felicidad. Es como que es algo muy bonito que tú lo tenías pensado mucho tiempo y es algo que te apetece hacer porque es como, como te diría yo, como una facilidad que tú tienes para desempeñar ese trabajo. Y es algo que te apasiona, es algo que te gusta, que te encanta y lo vas a desarrollar con muchísimo amor, con muchísimo amor. Y por ahí te van a venir muchísimas bendiciones. El trabajo que se hace con mucho amor, que lo hacemos con dedicación porque lo amamos, porque nos gusta. Todos son satisfacciones. Y aquí viene esa satisfacción, ¿de acuerdo? Continuamos, continuamos con la carta del carro, con la carta del rey de oros y con un 4 de gastos. Bueno, 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 bueno. Cambios. Estamos hablando de cambios, estamos hablando de éxito, estamos hablando de viajes, estamos hablando de dinero, o sea, cambios que nos van a producir mucha felicidad y mucha satisfacción. Para muchos es como darse cuenta de la situación que tienen y saber y tener claro hacia dónde van y qué es lo que quieren conseguir. Y cuando las personas tienen claro sus metas y sus objetivos, es como que toman las riendas de su vida, es como que ya deciden el camino a seguir, ya lo tienen claro. Y eso viene con éxito, eso viene con prosperidad, viene con abundancia, porque tenemos la carta de un éxito, viajes también por motivos de trabajo, pero esos viajes traen dinero, esos viajes te van a reportar entrada de dinero y gran entrada de dinero. Dinero, dinero que vas a invertir, dinero que vas a ahorrar, dinero que vas a guardar y dinero que te va a hacer resplandecer y meterte en proyectos o meterte en alguna inversión o en la compra de una casa, un terreno. Pero ese dinero lo vas a poner en movimiento y momentos de celebración, momentos de cambio de casa, porque nos sale también un cambio de domicilio, una mudanza, una casa, celebración en familia, con la gente que quieres, con la gente que amas. Porque en realidad vas a conseguir muchas cosas, muchas cosas que te crees ahora mismo que es un sueño que tú tienes, pero eso lo vas a ver hecho realidad y no tardando prácticamente nada. Bueno, vamos a hacer una lectura y a mí no sé por qué, pero es que me gusta esta lectura, esta lectura final, me gusta así. Vamos a ver, hago como una lectura doble, como una lectura cruzada, para ti y para tu persona de interés. Para muchos puede ser alguien que no se ha comenzado nada o alguien que te gusta, para otros puede ser tu pareja, que estés en una relación. Entonces, yo voy a sacar tres cartas para ti y tres cartas que va a ser tu persona de interés. Vamos a ver lo que dicen tus tres cartas y lo que dicen las tres cartas de tu persona de interés. A ver si esto te puede dar información o respuesta a alguna de tus preguntas. Para ti tú tienes un seis de espadas y para tu persona de interés tiene un nueve de espadas. Tu segunda carta para ti, oh, un cuatro de espadas, por Dios. Y para tu persona de interés el sumo sacerdote. Para ti tu tercera carta es un ocho de bastos y para tu persona de interés es el ocho de copas. Vale, estamos en pie de guerra, estamos con las espadas levantadas, estamos con discusiones, con problemas, con desafíos y con malos rollos. Tu persona especial es como que tu persona de interés es como que esta situación la ha como dejado un poco por los suelos. No, a ti esta situación estamos como tres cuartas de lo mismo. No sabes qué camino tomar, no sabes para dónde tirar, no sabes cómo resolver. Tenéis un problema, tenéis enfrentamientos, tenéis discusiones. Y tu persona de interés es como que el pensamiento que tienes de alejarse, de marcharse, está decepcionado con o contigo o con la relación o con la situación o con lo que esté pasando. Esta persona se ha desilusionado. Esta persona lo que tiene en mente es marcharse. Y tú es como que quieres comunicarte, quieres comunicación, quieres comunicarte, quieres hablar y puede que quieras recurrir a una tercera persona porque entre los dos no hay diálogo. Entre las dos personas no hay diálogo, hay enfrentamientos y si os juntáis para hacer alguna comunicación, para conversar, pues se termina en discusión. Por lo tanto, la pregunta es, si tu pregunta es qué siente por mí esta persona, pues mira, decepción. Ahora mismo esta persona no siente nada, está pensando en ampliar su horizonte, en irse a otra parte, en irse a otro sitio y en abandonar y dejar la relación porque sus emociones están tocadas. Esta persona está muy tocadas, esta persona está muy tocadas emocionalmente, sentimentalmente está tocadas. Así que si tú eso es lo que piensas, la pregunta tuya es qué siente esta persona por mí o qué pensamientos tiene, pues esta persona ahora mismo los pensamientos que tiene es de abandonar, de marchar. Y tus pensamientos también con el tiempo, tú te vas a marchar. Ahora mismo si estáis, digamos, como mirando cada uno para un lado distinto, si estáis dando un poco la espalda, estáis cada uno mirando para un lado distinto. Y tu pensamiento con el tiempo será también marcharte, porque te sale un viaje, te sale un viaje para resolver tus problemas. Ese es el viaje que te sale, un viaje que estás lleno de problemas y no encuentras otra salida a tus problemas y quieres alejarte de los problemas. Entonces es un viaje como que para alejarte de los problemas. Tu persona de interés también está pensando en alejarse, en marcharse. Por lo tanto, esta es la lectura para las personas que queríais saber algo sobre vuestra persona de interés. Bueno, pues recordaros también que estoy haciendo una lectura personalizada, que la estoy regalando. Regalo una lectura a la semana y las personas que quieran participar de esta lectura, pues lo que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, dejarme un like y un comentario. Y con eso ya estaréis participando de este regalo, de esta lectura, que regalo una vez una lectura a la semana. ¿De acuerdo? Bendiciones y te dejo toda mi paz.